Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Diferentes procesos de unidad se vienen abriendo paso en nuestro país para impulsar el proceso de paz y también para reflexionar sobre los cambios que necesita Colombia. Cambios de fondo, cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas de la nación. En eso vienen trabajando diferentes colectivos, colectivos alternativos de la izquierda, el centro izquierda, colectivos y partidos democráticos. Y para hablar sobre todos estos procesos, hemos invitado a un dirigente social y político del Valle del Cauca, quien fuera dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores en este departamento y actualmente hace parte de la dirección de marcha patriótica en el Valle del Cauca y también del Partido Comunista en esta regional. Se trata de Gilberto Pareja. Muy buenas tardes, Gilberto, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Bueno, Gilberto Pareja, ustedes están impulsando desde marcha patriótica, desde el Partido Comunista y desde otras organizaciones democráticas y de izquierda, una serie de procesos de unidad. Hoy, precisamente, se cumplía una reunión de lo que se ha denominado la Convergencia por la Paz. Cuéntenos en qué consiste esa convergencia. La Convergencia por la Paz es un motor, digámoslo así, para impulsar procesos de unidad fundamentalmente. Y esos procesos de unidad, lo que está hoy como al orden del día indiscutiblemente es consolidarlos en la lucha por la paz. En la lucha por la paz, concebida no única y exclusivamente como un problema o la participación exclusiva de las insurgencias, sino que estamos mirando que es absolutamente necesaria la participación de la sociedad en su conjunto. ¿Quiénes han confluido, Gilberto, en esa convergencia? Estamos confluyendo la marcha, el partido, el Congreso de los Pueblos, toda una serie de organizaciones de izquierda, pero también el movimiento sindical, la CUT, estamos invitando a la comunidad ecuménica, a las academias, las universidades, y de verdad que se vislumbra que vamos a poder, o que vamos a realizar un gran Congreso por la Paz, tanto territorial como nacionalmente. ¿Cuáles son los objetivos de ese Congreso y dónde se va a cumplir? Entiendo que va a haber previamente al Congreso Nacional por la Paz unos certámenes, unos congresos regionales. Colombia, un país con un nuevo rumbo, un pacto por la vida y por la paz. Esa es la esencia de la convocatoria al Congreso por la Paz que vamos a realizar. No con un enfoque meramente nacional, esencialmente va a ser con un enfoque territorial, que es lo que vamos a cumplir entre los días veintisiete, en más de veinte localidades en el país y en las zonas veredales. Y el veintiocho se va a realizar el del centro en la ciudad de Bogotá. Y el día veintinueve culminamos con un gran acto nacional en el cual entonces vamos a firmar un pacto por la paz. Precisamente usted menciona las zonas veredales, esas son las zonas veredales transitorias de normalización, que en estos momentos son veintiséis, siete de ellas son puntos transitorios, diecinueve son zonas propiamente dichas. ¿En cuántas de ellas se va a realizar esos congresos regionales? Estamos haciendo la implementación y lo que estamos buscando es juntar varias, en varias, no va a ser posible seguramente en todas, pero donde haya mayores posibilidades, donde haya más posibilidades de impacto, es donde las vamos a realizar. Pero consideramos que es fundamental que participe, como consideramos que es fundamental que se participe por parte de lo que tiene que ver con la mesa de diálogo del Ejército de Liberación Nacional, que actualmente se está, bueno, que ya terminó su primera fase en la ciudad de Quito, en el Ecuador. Hay en marcha otros procesos de unidad y otros certámenes, otros congresos. Por ejemplo, se tiene programado el Congreso del Partido Comunista Colombiano para los días 14, 15 y 16 de julio, se tiene programado el Congreso de la Unión Patriótica para los días 22, 23 y 24 de junio, y también se va a llevar a cabo el Congreso Fundacional del Partido Movimiento Político de las FARC a finales de julio o a principios de agosto, es decir, un cúmulo de certámenes de suma importancia en el campo alternativo, en el campo de la izquierda, en el campo de las luchas populares en los próximos meses. ¿Cómo se está impulsando esa serie de congresos y de certámenes en la región del Valle del Cauca? Todos estos eventos se están impulsando en el Valle del Cauca como una directriz más que nacional necesaria para el momento político que está viviendo el país, en medio de una movilización social que va a continuar porque se precisa ante una serie de medidas complicadas por parte del gobierno como la reforma tributaria, pero esencialmente centradas en la necesidad de sacar adelante el proceso de paz o los procesos de paz. No única y exclusivamente he visto pues los acuerdos que ya existen con la FARC y que vamos a plantear las veedurías, el cumplimiento, la implementación, sino también con el del Ejército de Liberación Nacional que está planteando un cese al fuego y un acuerdo unitario y que han avanzado en algunos puntos muy importantes como lo conocimos en historia al finalizar el primer ciclo de conversaciones. Pero hay un elemento que es muy importante. Aquí tiene que actuar el resto de la sociedad. La paz ya no es un problema exclusivamente de lo que se logre con los acuerdos, con las insurgencias, sino que la sociedad en su conjunto tiene que participar en la construcción de esa paz, como lo dijimos al principio, un país con nuevo rumbo, un pacto por la vida y por la paz que es incluyente. ¿Y qué hacer Gilberto para que esa consigna se haga efectiva en el Valle del Cauca? Para que esa consigna se haga efectiva en el Valle del Cauca lo primero que tenemos es que identificarnos como territorio. Y de acuerdo a lo que es nuestro territorio, entonces elaborar realmente toda una ruta que nos permita vincularnos más con todos los sectores de la sociedad. Por eso estamos invitando a la iglesia, a los gremios, a la academia, a la universidad, al movimiento sindical. Es decir, poner en el primer plano los problemas de esta región, los fenómenos sociales y económicos que la afectan. Sí, conocer al dedillo el territorio es fundamental y conocer, vuelvo y repito, esos problemas. La paz no es algo aislado de los problemas de la población en general. Finalmente, Gilberto Pareja, ha hecho una reflexión al secretario general del Partido Comunista, Jaime Caicedo Turriago, precisamente sobre la necesidad de que la unidad no sea solo entre los que se identifican con la lucha por la paz en la coyuntura actual, sino que sea una unidad con la mayor parte de los colombianos, una gran confluencia. Y en esta época de Semana Santa, de la Semana Mayor, él ha invitado a una reflexión ecumérica, es decir, en la que participen todas las tendencias, creyentes y no creyentes, y los creyentes de todas las iglesias y de todas las escuelas de pensamiento religioso. ¿Usted qué llamado hace desde el Valle del Cauca en relación con esa reflexión? A que nos involucremos en lo que la Iglesia Católica llama la Semana Mayor y a que la comunidad ecuménica en general se involucre no solamente en el proceso de paz, sino en el proceso de construcción del nuevo país. Estamos totalmente identificados con esta política, porque la Iglesia, las Iglesias tienen que jugar un papel muy, muy importante en los actuales momentos que estamos viviendo en este país. Muchas gracias, Gilberto Pareja, por acompañarnos esta tarde en la entrevista de Pacífico Noticias. Quedan las reflexiones a propósito de la Semana Mayor. Es necesaria la unidad de todo el pueblo colombiano, de los creyentes y de los no creyentes, en una gran confluencia ecuménica para impulsar la paz y la reconciliación, pero la unidad también de todas las fuerzas alternativas y izquierda y democráticas para impulsar una gran organización nacional que promueva cambios estructurales en el país. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.